Has sido conducido a un sistema diseñado para succionar tu energía espiritual. Quieren que ignores la realidad porque así te controlan más fácil. Te has adaptado a un sistema profundamente enfermo. La palabra planeta significa errante, por ello la ciencia antepone el término planeta a nuestra tierra, diciendo así que somos una masa errante. Isaac Newton perteneció a la secta amazónica creada por Francis Bacon. Desde aquí nace la doctrina científica de que venimos de la nada, que tenemos una vida física corta y cuando morimos volvemos a la nada. La idea de esta sociedad es vendernos una mentira para mantenernos alejados de la verdad. Es mucho más fácil controlar a las personas si creen que son meros accidentes cósmicos, que existen simplemente por evoluciones químicas y que cuando mueren pasan al olvido. Quiero que analicen esto. Nos dicen que la tierra es un globo girando sobre su eje a 1600 kilómetros por hora y orbitando alrededor del sol a 30 kilómetros por segundo. Si fueran reales las fotografías que nos muestran de la tierra, debido a la tremenda velocidad no se percibirían los continentes, se vería una sola masa fusionada y distorsionada. Ya que como lo pueden comprobar, cuando van en un automóvil a 200 kilómetros por hora, las llantas de un vehículo ni siquiera se notan. No se ve la estructura ni figura de los rines, igualmente el entorno se ve totalmente distorsionado debido a la velocidad. Si verdaderamente la tierra estuviese constantemente girando sobre su eje a 1600 kilómetros por hora, todos los aviones y helicópteros deberían ser capaces de simplemente flotar sobre la superficie de la tierra y esperar sus destinos llegar a ellos. Permanecerían suspendidos en el aire sobre el punto desde el que despegaron, ya que ambas velocidades son iguales. Además, nos han dicho que la tierra gira de oeste a este, es decir, en sentido antihorario. Si esto fuera cierto, entonces cualquier avión viajando a 800 kilómetros por hora nunca debería de llegar a su destino hacia el este. Por otro lado, si el vuelo se llevó a cabo en la dirección opuesta a la de la rotación, es decir, hacia el oeste, una distancia de 2400 kilómetros estaría cubierta en una hora, dado que la velocidad de la rotación se le debería añadir a la del avión. Si una persona salta hacia atrás desde un autobús en movimiento, éste no podrá saltar una gran distancia, mientras que si salta hacia adelante, realizará una distancia extremadamente grande. Es decir, que según estas leyes, si fuera cierto que los astronautas salen de la atmósfera de la Tierra y son proyectados hacia el espacio, una vez fuera de la atmósfera, ¿cómo consiguen flotar y girar en torno a la Tierra? Teniendo en cuenta que la Tierra gira a 1600 kilómetros por hora sobre su eje y orbitando alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo. Si miles de millas de atmósfera constantemente están fluyendo hacia el este, entonces, ¿cómo explicar el movimiento casual, incluso imprevisible de las nubes, los patrones del viento y las formaciones climáticas en todas direcciones? Si la Tierra y su atmósfera girasen constantemente, esto te vería en algún lugar y de alguna manera poder percibirse, verse, oírse, sentirse o poder ser medido por alguien o algo. Sin embargo, nadie en la historia ha experimentado este supuesto movimiento. Por muchos años nos han engañado con la teoría heliocéntrica. Nos dicen que la Tierra gira sobre su eje a 1600 kilómetros por hora y que la traslación es de 107 mil kilómetros por hora. Pero las escrituras nos dejan muy claro que la Tierra está cubierta, cerrada y encapsulada por una bóveda celeste. El Sol, la Luna y las estrellas fueron colocadas dentro del firmamento que cubre la Tierra, justo por encima de nuestros cielos atmosféricos y no en el espacio exterior como la falsa ciencia nos enseña. El horizonte aparece siempre perfectamente plano, los 360 grados, alrededor del observador, independientemente de la altitud. Solo la NASA y otras agencias gubernamentales supuestamente espaciales muestran la falsedad de la curvatura en su CGI. La física natural del agua es encontrar y mantener su nivel. Los ríos siempre corren hacia el nivel del mar para encontrar el camino más fácil sin importar la dirección en la que se encuentren. Si la Tierra tuviera una circunferencia de 25 mil millas, como nos lo han hecho para engañarnos, entonces significaría que por cada milla habría 8 pulgadas de curvatura, es decir, de caída. Todos los topógrafos, ingenieros y arquitectos no están obligados a factorizar la supuesta curvatura de la Tierra en sus proyectos. Todos los canales, vías férreas, puentes y túneles siempre se colocan en posición horizontal a través de cientos de millas sin ningún margen para la curvatura. Cualquier persona puede probar que la Tierra es plana. Todos los edificios, barcos, personas, árboles y cualquier cosa, independientemente de la distancia o altura del observador, se seguirán viendo a través de una cámara o telescopio debido a que la Tierra es plana. No existe la curvatura de la Tierra porque es plana. No existe la curvatura de la Tierra. No existe la curvatura de la Tierra. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Vamos a ver cómo el agua y las partículas reaccionan al sonido. No existe la curvatura de la Tierra. Gracias por ver el video. 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 La simática es el lenguaje de la frecuencia del sonido. Gracias por ver el video. La luz de la luna es totalmente independiente y opuesta a la del sol. A través de diversos experimentos se ha comprobado que cualquier objeto expuesto directamente a la luz de la luna automáticamente se enfría. Al observar la luna con un telescopio podemos darnos cuenta que se encuentra cristalizada. Es como si tuviera agua que se congeló debido a su temperatura, la cual es opuesta en su totalidad a la del sol. Podemos hacer un experimento en casa con un termómetro infrarrojo para comprobar que su luz siempre es fría. Te recomiendo que lo hagas. Puedes utilizar dos vasos de vidrio llenos de agua. Uno lo colocas en la sombra y el otro bajo la luz de la luna. Y con un termómetro lograrás comprobar que la temperatura entre ambos siempre será diferente, ya que la luz de la luna estará enfriando el agua o el objeto que hayas colocado directamente. La conclusión es que la luz que emite la luna es totalmente opuesta e independiente a la del sol. La luna sí está congelada. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.